Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. A las 4 de la tarde de hoy en el Tribunal Superior de Bogotá, continuará la audiencia dentro del proceso que se le sigue al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del programa de alimentación escolar de la vigencia 2015. De todas maneras la defensa está lista, uno sabe que en penal las montañas son de corto, mediano y largo plazo. Tenemos muchísimas estrategias y todavía fe para que si hoy no revocan la decisión, pues en máximo un mes estemos pidiendo una revocatoria a la mayor aseguramiento. Para los próximos días quedó programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el cabildo gobernador del pueblo arobaco, Sarguaguico Torres, sindicado de violar a una menor de 11 años perteneciente a su comunidad. Dos hechos violentos se registraron este fin de semana en Vallidupar. El primero ocurrió en la invasión Brisas de la Popa, en la que un hombre que aún no ha sido identificado fue atacado a bala por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue llevada hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde falleció. El segundo crimen ocurrió al mediodía de ayer en la que la víctima, identificada como José Alfredo Ramos, fue interceptado por dos sujetos frente a la urbanización Lorenzo Morales cuando se desplazaba como parrillero a bordo de una motocicleta. Aunque la víctima intentó huir, fue perseguido por estos sujetos que le propinaron varios impactos de bala. Los vecinos llevaron a Ramos hasta una clínica de esta ciudad donde llegó sin signos vitales. Dos patrullas adscritas a la estación de policía de La Paz Cesar y dos vehículos particulares fueron atacados por indígenas Yucpa, asentados en el resguardo La Laguna, en medio de una manifestación que realizaron porque un miembro de su comunidad murió tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en el mencionado municipio. Un consejo de seguridad se realiza en González Cesar debido al secuestro del exalcalde de este municipio, Manuel Ángel Osorio Lemus, perpetrado la tarde de ayer por un grupo de hombres armados que llegó hasta su finca y fue obligado a irse con ellos. Este video que inundó las redes sociales y que muestra cómo las aguas lluvias corrieron por las instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López en uno de los últimos aguaceros caídos sobre la ciudad encontró la respuesta de la empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificó la capacidad y condiciones de relleno sanitario de agua chica para recibir temporalmente los residuos generados en Bucaramanga y otros 16 municipios de Santander tras una orden de un juzgado administrativo de Bucaramanga. Pone a disposición el relleno sanitario Las Bateas, el cual tiene una capacidad aprobada de 150 toneladas día y se pretende traer 1.100 toneladas por parte de la empresa Veolia a disposición final a este relleno sanitario procedente del Departamento del Santander. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, visitó la capital del Cesar e inspeccionó las obras del área de urgencia del Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, las cuales registran un alto porcentaje de ejecución. El jefe de la cartera además se reunió con las autoridades indígenas de los departamentos del Cesar y La Guajira, así como de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá y abordó temas como el sistema intercultural de salud para los pueblos indígenas. 10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por quien brinda información acerca del paradero de los responsables del crimen a bala del secretario de Desarrollo Rural del municipio de Pelaya, Cesar Luis Alberto Castro, de 52 años. La víctima recibió ocho impactos con arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vehículo. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Un hombre fue asesinado a balazos en diferentes partes de su humanidad al mediodía de ayer en la etapa 1 y 2 de las Torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. Se trata de José Alfredo Ramos Meléndez, de 52 años, de ocupación agricultor, el cual se desplazaba en una motocicleta junto con su compañera sentimental de nombre Karen Margarita Lula Torres, los cuales se desplazaban hacia una iglesia. En ese momento fueron interceptados por dos sujetos en motocicleta, los cuales realizaron disparos. Los impactos lograron alcanzar a Ramón Meléndez, el cual inicialmente quedó malherido y pese a ser auxiliado en moto hacia la clínica pediátrica Simón Bolívar en Valledupar, los calenos confirmaron su fallecimiento. La gente corría de un lado hacia otro. Esto es muy fuerte. La comunidad llevó a la víctima a un centro de salud cercano. Los sujetos que cometieron este crimen huyeron del sitio en la moto, explicó un habitante de esa localidad. Peritos de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453-305-240-1014. Diego. Dos hechos violentos se registraron este fin de semana en Valledupar. El primero ocurrió en la invasión Brisas de la Popa en la que un hombre que aún ha sido identificado fue atacado a bala por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones. La víctima fue llevada hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde falleció. Un hombre fue asesinado la mañana de ayer en hecho sucedido en la invasión Brisas de la Popa, al noroccidente de Valledupar, según reportaron las autoridades. De acuerdo con las primeras informaciones, al momento de lo sucedido la víctima se encontraba recostada a la pared de una vivienda, escondiéndose detrás de un poste, cuando llegó un sujeto corriendo a pie y lo correteó hasta propinarle los disparos y huyó del sitio. El lesionado fue auxiliado y trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde no aguantó y falleció. Ante tal caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía llegaron al centro de salud haciendo la inspección técnica al cadáver, trasladándola a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Hasta el momento no ha podido ser identificado el oxiso, ya que no portaba ninguna clase de identificación. Según la información recolectada, los hechos se presentaron en el sector de la invasión Brisas de la Popa, comentó una fuente judicial a este medio de comunicación. 10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades porque brinda información acerca del paradero de los responsables del crimen a bala del secretario de Desarrollo Rural del municipio de Pelaya, Cesar Luis Alberto Castro, de 52 años. La víctima recibió ocho impactos con arma de fuego cuando se encontraba al interior de su vehículo. Un total de 10 millones de pesos ofrecen las autoridades para quienes den información sobre el paradero de los sicarios que le cegaron la vida al secretario de Desarrollo Rural del municipio de Pelaya, Cesar. Luis Alberto Castro, de 52 años, oriundo de Río Negro, Antioquia. Al momento del crimen fue abordado por sujetos desconocidos que se movilizaban en moto, los cuales, sin mediar palabra alguna, le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron de la zona. Las detonaciones alertaron a la comunidad, la cual alertó de manera rápida a las patrullas del cuadrante, las mismas que se trasladaron a la zona para iniciar la averiguación del caso. Castro fue auxiliado por la ciudadanía y llevado en ambulancia hacia el hospital de esa localidad en donde los galenos confirmaron su fallecimiento. Manifiesta la esposa del oxiso que éste salía de su residencia y al momento de subirse en el vehículo es interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones dándose a la huida, comentó una fuente judicial este medio de comunicación. Por su parte, el subcomandante de Policía Cesar, Coronel Manuel Carvajal, señaló, Una vez culminado el Consejo de Seguridad Extraordinario, por parte de la Administración Municipal, se estableció el pago de una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los sujetos materiales e intelectuales de este lamentable hecho. De acuerdo a las primeras informaciones, Luis Alberto Castro, Secretario de Desarrollo Rural de Pelaya, presentaba medida de protección por parte de la Fiscalía. Desconocemos por qué esta persona se encontraba sola al momento de lo sucedido. Se está en la averiguación para conocer detalles a profundidad. Lo que se dice es que la víctima presuntamente había recibido amenazas en su contra, explicó una fuente. La comunidad del municipio de Pelaya espera que las autoridades den con las capturas de los responsables de quienes ya se tienen algunas pistas, pues en el sector donde ocurrió el hecho, al parecer, hay cámaras de seguridad las cuales estarían siendo revisadas. Las autoridades deben poner mano dura a quienes le quitan la vida a una persona tan noble y trabajadora como Luis Alberto Castro. Esperamos que capturen a los sicarios, mencionó un habitante del municipio de Pelaya Cesar. La gestora social Sandra Quintero y todos los funcionarios de la Administración Municipal de Pelaya lamentan profundamente el fallecimiento de Luis Alberto Castro Jaramillo, destacado funcionario de nuestro municipio, quien ejerció su labor como coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural desde el año dos mil veinte señaló. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección carrera quince número diez setenta y siete San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurar. Contacto tres veintitrés cuatro sesenta y uno veintisiete ochenta y seis más la restaurante bar. Un consejo de seguridad se realiza en González Cesar debido al secuestro del exalcalde de este municipio Manuel Ángel Osorio Lemus, perpetrado la tarde de ayer por un grupo de hombres armados que llegó hasta su finca y fue obligado a irse con ellos. En la tarde del domingo fue secuestrado Manuel Ángel Osorio Lemus, exalcalde del municipio de González Cesar y exdiputado del departamento. Los hechos se registraron a las cuatro de la tarde aproximadamente cuando el exdirigente se encontraba en una finca de su propiedad ubicada en zona rural del municipio. Según las autoridades, el exalcalde fue sorprendido por seis sujetos armados que se lo llevaron sin que hasta ahora se conozca de su paradero. Los empleados dieron aviso a las autoridades. El alcalde de González Oscar Emiro Osorio aseguró que los hombres que cometieron el secuestro se llevaron a Osorio Lemus en una motocicleta. No sabemos si estas personas se identificaron como algún grupo delictivo. Había un solo trabajador y hasta el momento no sabemos más. Fueron seis tipos armados y se lo llevaron con rumbo hacia el Catatumbo, norte de Santander, sostuvo el mandatario. Añadió que tuvieron un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación y tomar decisiones ante este hecho. Hasta el momento se desconoce si el exdirigente político tenía algún tipo de amenazas. Manuel Osorio fue notario del municipio, alcalde por elección popular y diputado a la Asamblea del Departamento del Cesar. En diciembre de 1991 fue secuestrado en el perímetro urbano de González por miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN. El senador del partido Cambio Radical Didier Lobo Chinchilla escribió en su cuenta de Twitter. Rechazamos el secuestro del dirigente político Manuel Ángel Osorio en el municipio de González Cesar. Frente a esta evidente violación, derechos humanos exigimos su liberación y el respeto a su integridad. Confiamos en que las autoridades den pronto su paradero. Se lee en el trino del congresista. En la zona hacen presencia unidades de la policía y del ejército en el marco de las labores de investigación. Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche del domingo en el Copey Cesar, donde perdió la vida un hombre. La víctima de este sujeto vial fue Andrés Felipe Villalobos Lugos, de 23 años, quien conducía una motocicleta de plagas APW69D, la cual estrelló de frente contra un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta Santa Marta-Cúcuta. De acuerdo al reporte de las autoridades, Villalobos Lugos, oriundo de Fundación Magdalena, transitaba por la Troncal del Oriente, mejor conocida como la Carretera Negra, cuando invadió el carril del autobús quedando debajo del mismo. Testigos de lejos ocurrieron al joven, lográndolo sacar del vehículo de circulación nacional y trasladándolo hasta el Hospital San Roque, donde a pesar del esfuerzo de los médicos de turno no pudo mantenerse con vida debido a los golpes sufridos en el cuerpo. Los organismos de tránsito y transporte hacen un llamado a la comunidad en general que tengan precaución cuando circulen por esta vía nacional que cuenta con mucha afluencia de vehículos pesados. Un hombre perdió la vida en carreteras del municipio de Pailitas, al sur del departamento, hecho registrado en la carrera 1B número 5A de esta localidad. La víctima de este siniestro respondía al nombre de Luis Eduardo Lázaro Galván, de 48 años, el cual se movilizaba en una motocicleta e impactó contra un tractocamión, quedando muerto de manera instantánea debido a los golpes que recibió en su cabeza. De manera inmediata, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces llegaron a la zona e hicieron posible las indagaciones e inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en el municipio de Aguachica para la necropsia de rigor. La comunidad del municipio de Pailitas, Cesar, señala que a diario se presentan accidentes de tránsito, situación por la cual piden a los conductores manejar con precaución para evitar que se sigan registrando casos en esta zona. Digitel, comunicación sin límites, conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte, sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón. Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Por segunda ocasión en lo que va corrido del año, son vandalizadas las cámaras de fotodetección electrónica para regular las velocidades de tractocamiones y demás vehículos en carreteras del Cesar. Esta vez, dos de estos dispositivos electrónicos fueron averiados en las vías del sur del Cesar, en el sector de San Alberto. De acuerdo a la narración del operador de los dispositivos, habrían sido conductores de tractocamiones los que atacaron las cámaras que mantienen instaladas para regular la velocidad el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y Tracesar. Los conductores bajaron de los vehículos y aprovechando la indefensión del funcionario y la nula presencia de la fuerza pública. Deterioraron los elementos hasta dejarlos inservibles. Pese al oportuno aviso que se dio a la policía, la reacción de los policiales tardó demasiado y llegaron después de que estos conductores con conductas vandálicas ya se habían marchado del lugar. Estas son llamadas cámaras de vida porque regulan la velocidad en tramos viales de alta siniestralidad. Sin embargo, en el municipio de Pailita Cesar fue capturado el señor Edwin Javier Ahumada Rojas, teléfono 326-64-1438, conductor de la empresa Icebergs de Colombia, tractocamión Placa TDS 388, quien cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Dos patrullas adscritas a la estación de policía de la Paz Cesar y dos vehículos particulares fueron atacados por indígenas yucpa asentados en el resguardo La Laguna en medio de una manifestación que realizaron porque un miembro de su comunidad murió tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en el mencionado municipio. En alteración al orden público del municipio de La Paz Cesar, terminó un plantón realizado por indígenas pertenecientes a la etnia yucpa asentada en el resguardo La Laguna, en la serranía del Perijá. Un total de cuatro vehículos terminaron afectados, entre ellos dos patrullas adscritas a la estación de policía de la localidad pacífica. La situación obligó a los uniformados acantonados en el Comando de La Paz a resguardarse. En los hechos que se registraron sobre las 10 de la mañana de este domingo, los indígenas exigieron justicia con vías de hecho por la muerte de un integrante yucpa a causa de un accidente de tránsito donde un carro fantasma lo envisió. Cabe destacar que el orden fue reestablecido y los yucpas se trasladaron a su territorio para darle la sepultura a la tercera víctima por un vehículo fantasma en menos de dos meses en La Paz. Eso que generó el hecho. En una clínica de Valledupar murió el pasado sábado 21 de agosto Fernando Benzel López, de 23 años y miembro de la etnia yucpa que reside en el municipio de La Paz, Cesar. La víctima perdió la vida producto de los golpes recibidos tras ser embestido por un carro fantasma en el sector centro de la población pacífica. El hecho ocurrió la semana anterior y los yucpas exigieron de manera airada justicia ante la policía. Las autoridades al ser consultadas indican que el autor que iba a bordo de un vehículo se dio a la huida como ocurre en esta clase de sucesos, por lo que fue difícil identificarlo. La víctima de este accidente de tránsito era hijo de Alirio Ovalle, cabildo del resguardo indígena a la laguna. La comunidad proclama que se aclaren los hechos y que haya justicia, de verdad, estamos exigiendo la justicia, que se aparezca el responsable que lo arrolló vehículo el pasado 14 de agosto. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Después de un año y medio de pandemia, en la cual la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CREA, hiciera la prohibición del corte de agua durante el periodo que se prolongue el estado de alarma debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, ya se encuentra en participación ciudadana la resolución que posibilitaría las actividades de corte y suspensión. Esta resolución de la CREA autorizaría a la empresa Mdupar a cortar el servicio a amorosos a partir del mes de septiembre. Al respecto, la gerente de Mdupar, Soledad Manjarrés, manifestó. La empresa de servicios públicos de Valledupar, Mdupar, se ha visto rezagada en sus finanzas debido a que muchos usuarios necesitan la presión del corte para pagar el servicio. A partir de la finalización del ciclo de facturación de septiembre, que sería la última semana de este mes, la empresa iniciará estas actividades en los diferentes barrios de Valledupar, por lo cual, el llamado a los usuarios es que paguen el servicio de agua para que no tengan inconveniente con la empresa. El servicio de agua, que es fundamental, por lo cual debe ser el primero que paguen los vallenatos, por eso pedimos sentido de pertenencia por la empresa, reiteró la gerente de Mdupar. Este video que inundó las redes sociales y que muestra cómo las aguas lluvias corrieron por las instalaciones del Hospital Rosario Pumarejo de López en uno de los últimos aguaceros caídos sobre la ciudad, encontró la respuesta de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Mdupar. Departamento Técnico de Mdupar hace presencia en problemática de rebosamiento del Hospital Rosario Pumarejo de López. Se tapó el sistema de recolección de aguas lluvias. Mucha basura, muchos cuchillos generan cierto tipo de tapones que no dejan que el agua lluvia siga su curso, siga su drenante. Entonces lo que se generó fue que se acumuló el agua aquí afuera y como el hospital está en la parte más baja, hacia allá fue que se fue a evacuar el agua lluvia. En el pozo de inspección se encontraron bolsas y pitillos, elementos que afectaron el sistema. Hacemos un llamado a la comunidad a hacer un buen uso del alcantarillado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22 número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio, con la mejor calidad. Comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 o visita nuestras oficinas. Superlink, tu mejor opción. El ministro de salud, Fernando Ruiz, visitó la capital del Cesar e inspeccionó las obras del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, las cuales registran un alto porcentaje de ejecución. Durante su visita a Valle Dupar, el ministro de salud, Fernando Ruiz, inspeccionó las obras del área de urgencias de la sede San Martín, que hoy registran un alto porcentaje de ejecución y pronto será entregada. Aprovechando la visita del ministro de salud, el alcalde de Valle Dupar, Mello Castro, solicitó su acompañamiento para la dotación del área de urgencias y así hacer una entrega total a la comunidad que espera por la reapertura de este servicio en el centro asistencial. De igual manera, se le solicitó al funcionario nacional el proyecto del Centro Materno Infantil por el que la administración de Mello Castro trabaja para que sea una realidad en Valle Dupar para el beneficio de toda la población. En el marco de la jornada de salud organizada por el Hospital Eduardo Arredondo Daza, la oficina del CISBEN Valle Dupar socializó a la comunidad los programas de dicha sectorial. Respondiendo las inquietudes de más de 100 personas que asistieron al Colegio Blanco del Barrio La Nevada, la administradora del CISBEN, Andy Pérez, informó a la comunidad sobre los cambios hacia la etapa cuarta y además reiteró que la verificación de categorías serán a partir del mes de noviembre, una vez el municipio haya terminado el censo. Con el compromiso de nuevas inversiones en Valle Dupar, se cerró la visita realizada por los Ministerios del Interior y Salud a Valle Dupar y demás entes institucionales. Uno de los acuerdos fue la cofinanciación de 12 mil millones de pesos por parte del Ministerio del Interior y 2 mil por el Ente Territorial para la Construcción de la Nueva Sede Administrativa de la Alcaldía de Valle Dupar. Junto con el Alcalde de Valle Dupar, financiaremos la nueva sede de la Alcaldía de Valle Dupar con una inversión que oscilará entre los 14 mil 500 millones de pesos. Con esto buscamos darle a Valle Dupar una alcaldía donde puedan tener todas las secretarías, indicó Daniel Palacios, ministro del Interior. Los temas puntualizados en la mesa de trabajo con el Gobierno Nacional permitieron que se identificaran puntos de trabajo en temas de infraestructura, seguridad y plan de vacunación. Para el mandatario de los vallenatos, Melo Castro González, es muestra del compromiso y respaldo para la capital del Cesar. La visita de los ministros muestra el compromiso en construcción de ciudad. Estas inversiones son muy importantes porque permitirán el fortalecimiento de la institucionalidad de toda nuestra Alcaldía, concluyó. El nuevo Centro Administrativo de Valle Dupar estará ubicado en el antiguo lote de IDEMA, el cual permitirá el acceso de la comunidad a las instituciones municipales. A partir de este martes comienzan las actividades de la Asamblea General de la Organización Deportiva Bolivariana, ODEVO, que tendrá lugar el próximo viernes 27 de agosto en esta ciudad. La agenda contempla un recorrido por los escenarios que ya están listos para el desarrollo de las competencias y otro por los sitios donde se construirán los que hacen falta. Además de un viaje al municipio de Chimichagua, subsede de los Juegos en el Cesar. Para cumplir con la programación, esta semana llegarán a Valle Dupar el presidente de la ODEVO, Baltasar Medina, los presidentes de Comités Olímpicos de Colombia, Ciro Solano, Panamá, Damaris Young, Venezuela, Eduardo Álvarez, de Chile, Jaime Agliati, de Ecuador, Augusto Morán, de Panamá, José Álvarez, el delegado técnico de la ODEVO, Giorgio Alberti, el director técnico de los Juegos Bolivarianos, Ulis Carlos Buitrago, entre otros delegados. La Plaza de Banderas de la Gobernación del Cesar dará la bienvenida a los dignatarios de ODEVO el próximo jueves con el acto de cuenta regresiva, encendido del reloj para la realización de los juegos y una rueda de prensa con los periodistas que cubren el evento. Después de la sesión de la Asamblea General el viernes 27, la comitiva de ODEVO estará visitando los escenarios que ya están listos como el patinódromo, la unidad deportiva Óscar Muñoz, el complejo de tenis, el coliseo Julio Monsalvo Castilla y el estadio Armando Maestre Paballó. El acto de cierre será la siembra del árbol bolivariano en las instalaciones de la unidad deportiva Óscar Muñoz. Previo a la Asamblea de ODEVO se llevarán a cabo las reuniones de la Comisión de Seguimiento, el Comité Ejecutivo y el Comité Organizador de los XIX Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022. Aunque durante el fin de semana se instaló de manera formal la vacunación contra COVID-19 para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y Perijá, por parte del ministro de Salud Fernando Ruiz, la gobernación del Cesar con las IPS indígenas ya han aplicado 4.100 biológicos en esta población. Durante un año y cinco meses, los mamos y sagas hicieron su limpieza espiritual y se prepararon para recibir el biológico que los ayudará a prevenir esta enfermedad. En el evento de inicio oficial de la vacunación diferencial, se dieron cita a los gobernantes indígenas con los gobernantes del orden nacional y departamental. Precisamente, el gobierno nacional escogió este departamento para implementar la estrategia de la vacunación diferencial, teniendo en cuenta la presencia de múltiples etnias en las diferentes serranías, como lo son la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, afirmó Hernán Vaquero Rodríguez, secretario de Salud Departamental. Destacó que el departamento asegura la dosis necesaria de acuerdo con los listados en sales y a la táctica de manera principal con la vacuna de monodosis. Esto con el fin de poder llegar a cada uno de los territorios y brindarle protección a esta población que es muy importante para el departamento del Cesar. En estos momentos, pues me desempeño por mandato de las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira como director intercultural. Pues hoy hemos tenido un paso muy firme por la venida del ministro de Salud, el ministro del Interior. Pues hoy se suma el alcalde a este acompañamiento de nuestra EPS como pueblos indígenas y vemos con gran paso el avance de nuestra EPS indígena en seguir fortaleciendo el modelo de salud propia, el modelo intercultural y bueno, y un paso más grande que el que nosotros como pueblos indígenas queremos dar es llegar a construir el CISPI, nuestro propio sistema de salud a nivel nacional. Ya por esta visita tan grata que vemos mucho desarrollo, mucha esperanza y esperamos que así como vino la alcaldía, vino el ministro del Interior, vino el ministro de Salud, continuemos con este tejido indígena para que logremos el gran desarrollo para la salud indígena y así articular con el proceso de la salud en el Departamento del Valle. Agradezco al Departamento del Valle vernos invitados a todos los indígenas, Huayú, Aruaco, Huigua, Cancuamo, Inga, a este proceso y que ellos como departamento nos hayan apoyado íntegramente en este proceso. Felicidades Departamento del Valle con todo su equipo de trabajo. En el Instituto Cardiovascular del César, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del César cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización. Unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del César, por el corazón del Valle. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Melo Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble Vida! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Haz lo mejor, vacúrate. Haz lo mejor, vacúrate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúrate. Haz lo mejor, vacúrate. Haz lo mejor, vacúrate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios verificó la capacidad y condiciones del relleno sanitario de agua chica para recibir temporalmente los residuos generados en Bucaramanga y otros 16 municipios de Santander tras una orden de un juzgado administrativo de Bucaramanga. Luego de darse a conocer la decisión asumida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como resultado de la visita realizada al relleno sanitario Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar, por la Superintendente Natasia Avendaño García, quien verificó que el proyecto en la actualidad cuenta con la capacidad y condiciones técnicas suficientes para seguir atendiendo las necesidades de recepción y disposición final de residuos generados por algunos municipios del Cesar, así como los producidos en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga ante el cierre del relleno El Carrasco por orden del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga. Ante dicha situación presentada y en atención al llamado a la concertación por parte de las superservicios, y la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, para permitir la disposición final de los residuos en el relleno sanitario Las Bateas, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, conforme al ámbito de sus competencias, ordenó labores de control, seguimiento y monitoreos ambientales diarios al cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en la licencia ambiental que fue otorgada a favor de la empresa ASEU Urbano S.A.S.E.S.P. para el proyecto relleno sanitario Las Bateas. Por su parte, la directora general encargada de Corpo Cesar, Yolanda Martínez Manjarrés, expresó que no obstante a la crisis ambiental y sanitaria que padece el Departamento de Santander, Corpo Cesar ha designado una Comisión Especial de Profesionales que será la encargada de verificar diariamente las condiciones ambientales del relleno sanitario, con el objeto de tomar las medidas pertinentes, no solo frente a presuntas infracciones a la normatividad ambiental derivada de la operación del proyecto, tales como transporte, recepción, manejo y disposición final de residuos provenientes de otros territorios, sino que Corpo Cesar aplicaría el principio de prevención y precaución a través de su oficina jurídica ante la eventualidad de detectar que la emergencia sanitaria que hoy está padeciendo el vecino Departamento de Santander pueda convertirse en una emergencia sanitaria ambiental mayor, afectando a la comunidad de Aguachica y sus alrededores, sin prejuicio de la acción o acciones legales que cursen o puedan cursar en la oficina jurídica de Corpo Cesar por hechos ocurridos durante el tiempo en que ha estado en vigencia la licencia ambiental. Finalmente, atendiendo los lineamientos constitucionales y legales que reglamentan el tema, Corpo Cesar no desconoce la emergencia sanitaria que atraviesa el Departamento de Santander, tampoco la autonomía y competencia de la Administración Municipal de Aguachica en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios que aseguran que se presten de manera eficiente, así como tampoco desconoce los lineamientos de diseños y especificaciones técnicas de la licencia ambiental que tiene el relleno o las bateas. Por ello, se hace necesario que la empresa CEU Urbano SASSP tome las medidas y acciones de emergencia eficaces, atendiendo los principios de precaución, prevención y protección para contrarrestar e impedir la degradación del medio ambiente y la salubridad pública en el área de influencia del proyecto, dando cabal cumplimiento al Plan de Contingencia para el Manejo del Desastre y Emergencias, asociado a la prestación de disposición final a las obligaciones de la licencia ambiental y al reglamento operativo del relleno sanitario. En este momento, como bien sabido por toda la comunidad pública nacional, se está viviendo una emergencia sanitaria en el departamento del Santander que viene de un fallo jurídico por parte de UPEC, donde cierra el relleno sanitario de mayor importancia en ese departamento y por lo tanto los municipios del área metropolitana y de la misma ciudad de Bucaramanga entran en una crisis, por lo tanto se activa un Plan de Contingencia donde dentro de ese Plan de Contingencia una empresa prestadora de servicios dentro del municipio de Aguachica, sur del Cesar, que se llama Peolia, pone a disposición el relleno sanitario Las Bateas, el cual tiene una capacidad aprobada de 150 toneladas día y se pretende traer 1.100 toneladas por parte de la empresa Reolia a disposición final a este relleno sanitario procedente del departamento del Santander. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Unidades de cuidados que sunecesいて Avanzar Salas de Number 417-8016 Salas de factores Salas deschool Salas de montaña Sonal Salas de montaña Sortas de montaña Salas de conductos